Hola amigos, bienvenidos. Soy Pipo Biblione y esto es Radio Shanghai. Escuchanos cuando y donde quieras. Radio Shanghai es un podcast con respuestas a preguntas de actualidad. Hoy, Radio Shanghai Music, episodio 28. Un compilado con la música de capítulos anteriores. Escucharemos a Francisco Granato con Tu amor me alcanzó. Facundo Denin, interpretando con mis manos levantadas. Salvo lo callo, tu amor me hace fuerte. Descarga, venimos por la libertad. Y el cierre con Neuma Nation junto a Marcelo Barrera, interpretando Te Necesito. Salvo lo callo, tu amor me hace fuerte. Descarga, venimos por la libertad. 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 Amén. 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 Muñoz. Amén. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte, no tengo que temer, si tú conmigo estás. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer, si tú conmigo estás No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte Tú me amas por lo que soy, yo te amo por lo que eres No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte Tú me amas por lo que soy, yo te amo por lo que eres Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer, si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer, si tú conmigo estás No tengo que temer, si tú conmigo estás Venimos por la salvación, no por la sanidad Pedimos por la paz, no por prosperidad Pedimos por la libertad, no por la vanidad No por mi voluntad, no soy quien busca sin mirar Pedimos con integridad, no con mediocridad Pedimos con el corazón, porque esa es la verdad Sabemos quién busca sin necesidad Sabemos quién buscar, cantamos sin cesar Pensando en la verdad, que es una nada más Reproducción mental sin fundamento Percibo la imagen y el valor de lo dicho Sinceridad no hay nada parecido Perdido en un mundo desnudo y sin abrigo Oh, 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 oh Venimos por la salvación, no por la sanidad Pedimos por la paz, no por prosperidad Pedimos por la libertad, no por la vanidad, no por mi voluntad No soy quien busca sin mirar Pedimos con integridad, no con mediocridad Pedimos con el corazón, porque esa es la verdad Sabemos quien buscar, cantamos sin cesar Pensando en la verdad, que es una nada más Reproducción mental sin fundamento Percibo la imagen y el valor de lo dicho Sinceridad, no hay nada parecido Perdido en un mundo desnudo y sin abrigo Reproducción mental sin fundamento Percibo la imagen y el valor de lo dicho Sinceridad, no hay nada parecido Perdido en un mundo desnudo y sin abrigo Si te gusta el programa dale like y compartilo en tus redes sociales Nos despedimos con Neumanation junto a Marcelo Barrera Interpretando Te Necesito ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Más que ayer Te necesito en mi ser Hoy Viviendo una realidad De desesperanza y aflicción Queriendo buscar salida a mi error Hasta que pude entender La casa de tu gran amor Libre fui Por tu dolor Te necesito en mi ser Más que ayer Te necesito en mi ser Hoy Te necesito en mi ser Te necesito en mi ser Te necesito en mi ser Más que ayer Te necesito en mi ser Hoy Más que ayer Más que ayer Te necesito en mi ser Más que ayer Te necesito en mi ser Te necesito en mi ser Te necesito en mi ser ¡Gracias!